¿Qué se hizo? Bueno, la verdad, su abuelo dijo que iba a ir a comprar comida. ¿Ya se tardó? Un mandadito. Un mandadito a comprar comida, luego iba a pasar a comprar comida. Pero sí, ya se tardó bastante también. ¿Por qué ya a ratón se fue? ¿Ah, sí? ¿Cuándo era que se fue a ustedes con la mujer? ¿Con qué mujer? Ah, con la élita. Con la ex. ¿Cómo decís ese ex? ¿Cómo madre va a llegar a donde ella? No, pues, dale por sí. ¿Por qué ni contesta los mensajes? ¿No te ha contestado? ¿Por qué no regresar en el mensaje? Porque no te quiero responder. ¿Se ha de pagar su hogar? Sí, probablemente, porque igual a mí no me contesta. ¿Pues le quedó la cara? No, creo, si lo descargaba y encargaba el teléfono. Ajá. Pero, este... La verdad, no sé dónde pueda estar. Ahí es de solo esperar. ¿Pero más? ¿Y a ratón se fue? ¿Si tiene que regresar o regresar? Sí, tiene que regresar a pura ley. Porque... No sé dónde podría estar. Comprar la comida, sí, tal vez, después de hacer su mandado, porque dijo que iba a hacer su mandado rápido. Y además, si hubiera ido a ver a esa mujer, ella agarró para allá, para la nueva, y él agarró para abajo. No, pero yo vi que ya regresó. ¿Ya viste que regresó? Yo vi que pasó, y él pasó. Y fue cuando él se fue. Con esa mujer y tal, vamos a... Yo voy a ir a conocer a él. ¿Quién me lleva? Yo puedo llevarte. Ay, llévenme. ¿Y por qué quieres ir a conocer? ¿Pero para qué quieres ir a conocer? O sea... O sea... No, este, voy por dos. Como quien dijo, voy a ir a matar dos pájaros en un tiro. Una, para ver si está él ahí, y la otra, por si no está ahí y está ella, pues, hablar amablemente y hacerme, pues, amiga de él, va. De ella. ¿Y vos te decís, ella te va a aceptar como... Ah, sí, esa mujer. No, pero, porque como no quería pelear, solo voy a ir a platicar. Pero esa mujer no es de amistades. Vamos a ver. ¿Y por qué quieres ir a hacer amistades en un niño? ¿Por qué hay interés en un niño? Ajá. Para no llevarlos de enemigos. ¿Y eso para qué? O sea, ¿para qué vas a llevar el niño? Por... ¿Por Miguel? No, por él no, ¿ok? No... Por cierto, ¿pero por qué estás haciendo todo eso de que lo peleas? O sea, todavía no han dicho un sí, ¿verdad? No, pero yo no ando con Miguel, pero... ¿No andas con él? No, yo no. ¿Entonces por qué lo celas o algo por el estilo que cuando fuimos a echar gasolina? Algo de ahí. Algo de ahí. ¿Se puede sirva? No sé, quién sabe. ¿Qué pasa que? Sí, él me anda molestando, pero no somos nada. No somos nada todavía, ¿aún? No somos nada aún. Digamos que no, pero... ¿Conociendo a Miguel y a otro? No, porque no... Ni siquiera lo he besado para decir que sigue ando con él. Tan rápido. ¿Qué sí que yo? Pero, o sea, sí te voy a llevar, pero espérate, Ana. O sea, yo... Ah, hombre, tengo y... No tengo energías. ¿Sí, porque alguien te quiere hacer nada y... Ni gasolina, eso. Ni gasolina a mi cuerpo porque de la moto. No llevarás tú, ¿eh? ¿Cómo así? No, hay. ¿Qué de mi cuerpo tengo que sacar para la gasolina? ¿Qué de mi cuerpo tengo que sacar para la gasolina? ¿Qué de mi cuerpo estás pensando? Sí, vos solo un cuerpo andas pensando. ¿Me vas a dar para la gasolina? Ah, ya salió un canchito. Ah, es del baño de la gasolinera. ¿Qué van a hacer ahí? Sí. Es... Hay como que una farmacia o... Yo creo que... No, no, mira el teléfono que tiene Vegas con... Mira la gasolina. ¿Pero el doble? ¿Shell va? ¿Shell? ¿Shell? No, pendeja, pendeja. Ahí va a pasar. ¿Shell? ¿Va? ¿Shell? ¿Shell va? ¿Ya se le olvidó de que estaba pidiendo por Miguel que se puso a ver? No, es que es lo que más que... ¿No cambien de idea, güey? ¿Oye, sí? ¿Ve? ¿Qué? Sí, sí te voy a llevar, sí te voy a llevar. Pero conste que no vayas a... Yo sí, no voy a ir. No voy a ir. ¿Por qué no? ¿De paso le cobrasen? No. ¿De paso le cobrasen de una vez? ¿Aprovechando el viaje? Que se llevan, man. Sí. Y así le cobras de una vez. No, ya no voy, ya no voy a... Ya son más amigas. Pero tampoco son así de mi culpa, amigo. No, no, solo... Ni siquiera de mi persona, güey, el camino. ¿Y ya? No sé si le voy a cobrar lo que me dé. Ya ves. Si no me paga, pues... Hay que ir a hacer otra hueca. No, tú vas. Vamos, pues, entonces y te ayudo. Tania. Tania. ¿Vaya qué me dice Tania? ¿Habrá duro vos? Ella vive allá. Ahora en formalidad, hombre. En la casa morada. En la casa morada, que está allá. Pues sí. Es la única que está hoy en. Ah. Vamos a meter la placa. Este... ¿Qué querés hacer? ¿Vas a entrar? O no voy a entrar. Porque no creo que la élite esté ahorita. Digo yo. Pero yo no te voy a llevar. Si no, voy a decir la élite. Ajá, andate caminando. De aquí hasta acá. Ajá. De aquí hasta allá. Porque nosotros tenemos muchos problemas. Sí. ¿Usted? Esperate. De hecho, lo que puedes hacer es que te lleve Christian, porque... O sea, si... ¿Yo? ¿Y por qué yo? Pues con mi mera que se lo lleve el consejo. El David. ¿Por qué? ¿No la vas a ir a cobrar? Yo no. Así vamos. Vamos. ¿Vos dijiste que ibas a ir a cobrarle? No, ya al rato andaba ahí con la abuela que iría a cobrarle. Sí. Pero ya más arrepentí. Ocho minutos para grabar. ¿Vos dijiste que le ibas a ir a cobrar? ¿A qué edad que le ibas a ir a hablar de amiguis? Vamos a ir a hacer una amistad con ella. Y a preguntarle que si está Miguel. ¿Cómo virga va a estar Miguel ahí, pero hay que se quite la duda de ella. No, es que no ha llegado. Sí, es obvio, no ha llegado. Ya ha llegado como una hora de haberse ido de allá de la casona donde estábamos. Pero también, obviamente, no va a estar aquí donde la... El pato es que mandarlo a dormir mejor. El pato es que mandarlo a ir a dormir. ¿Qué pasó? ¿No? ¿O algo? ¿De la vez se quedó dormido en el hotel con otra? Tal vez. Porque Miguel tiene orden de viajamiento de ayuda. O sea, no puede acercarse a esa casa. A la casa, ¿no? Ajá, y eso... Pero a ella sí. No, a ella no se puede acercar. Ni a la casa, ni a ella, ni a las dos. O sea, si quiere ver a la nena afuera del camino. Agarra informalidad. Sí, bien, bien, es que la agarra formalidad. ¿Qué vas a ir? Ah, sí, vas a ir. Caminame. Yo te grabo. Anda a vos. Anda a vos con ella. Igual que desde aquí va a la grabar. Pero si no está, no va a entrar. Yo sí desde aquí lo puedo grabar. No, porque si nos vas acompañando, tienes que ir hasta allá. No, no estoy sacando un moco. No, espérate. Entonces vamos. ¿Qué crees que va? No. El grupo. ¿Quién se quiere sacar la duda? Mira, pues. Vayan, pues. No entiendo que quieren ir, pues, si a la casa de la duda, vayan, pues. Ya es que quieren caminar. Pero a hablar vas a ir, seguro. Sí. Va, mira, es la casa naranjada, la que se está allá. ¿La morada o la naranjada? La naranjada. ¿Cuál es? La naranjada. Pregunta por Elida. Es que no le creo a esta mujer que voy a hablar. Ah, no me crees capaz. Es que mira, según, voy a hablar allá con aquella, no sé, Suseli se llama. Va. Y resultaron tirándose ver. Sí. Y hablar. Entonces no le creo. Ah, pero sí. Anda, anda, anda. Vos ibas a cobrarle, dijiste. Si no hay moto a una pasola, me hubieran dicho. Te regresas, no vayas a entrar. Porque si no los chuchos ahí van a salir. Camina, ve. Ay, un abrazo. Ay, me quedé. Ay, ya no me va a caer. Y es loca esa mujer, hermano. Sí, la miramos. Y después se juega la mujer, ¿verdad? Por uno, grabaste. ¿Estás grabando? ¿Ve qué tón, chica? Ok, sí. Sí, ahí es. Sí. Este. ¿Dónde está esa mujer? Muchaña, esa loca va a ir a preguntar. Sí. Sí, ahí dejá. Este, fíjate que... El problema ahorita está de que, obviamente, va a ver el video. El problema es que yo fui el que la llevó. ¿Y es cierto? Sí, verdad. Sí. Pero yo le dije. O sea, yo le pregunté si iba... Pero vos... O sea, si vos miraste cómo le llegó a la patoja que supuestamente iban a platicar y todo ese rey, después resultan talayándose. Sí, hombre. O sea, y esa patoja peleándola... Peleando al... Peleando a Miguel y supuestamente no son nada. Ya casi me lo van a ganar de tirarme un pedo. Sí. Pero yo le dije, madre, que si iba a salir a pelear, no le iba a decir. Yo le dije la casa roja. Mira. Hay que mire qué hace. Sí, es rosado el color, ¿verdad? Es anorado. Ajá, anorado. El rosado está ahí adelante. Es rojo. El rosado, ah, no es anaranjado. Morado, anaranjado y rojo. Ajá. Hay que mire qué hace igual. La culpa la tiene Miguel, güey, ¿por qué no llegó rápido? Sí. ¿Qué te va haciendo, va? Aquí ya estaba preguntando dónde está. Y nosotros qué puto que íbamos a andar sabiendo dónde fue. No dijo que... No, no dijo dónde iba. Solo dijo que después del mandado nos iba a comprar comida. Pero llevamos una eternidad esperando. Ya nos empachamos, ya nos viene. Como me llegó el olor a pollo. ¿Cómo se va que se tiró? ¿Por qué se tiró? ¿Por qué se tiró? No. Nada de apoyo. Pues sí. Pues sí, yo ahí sí. Lo siento mucho, pero yo no fui. Ahí ustedes dicen que yo no fui, que me obligó. ¿Cómo se llama? ¿Obligó vos? Dijiste que sí. Fue Michael. Sí, fue Michael. A mí se me quedó viendo. ¿Y eso qué? Le hubiera dicho no y no, ya. El que manda sos vos, no ella. Sí, va. Sí. Mala onda decirle qué le... Mala onda y eso qué. Mala onda decirle... ¿Para qué quiere conocerle a ella? Supuestamente no son nada con Miguel. O sea, es algo estúpido en su parte de ella, pues. Sí, porque dice, no son nada. Pero cómo lo pelea. O sea, lo sé. Es como que vea algo. O sea, tal vez tienen algo y no quiere decirlo. A Miguel le gusta todo. Miguel no más. A Miguel no más. Para mí, wow. Es como una mierda. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Primero fuiste más? Sí. El segundo. El segundo que está en la Discovery. Yo acabo de entrar por... Migan que... Ay. Acaba de entrar. Por eso no le pagó porque no le dio el... Yo no le hago eso. Ah, bueno. Pues sí. A ver qué pasa entonces. Yo sé que este video lo va a ver ella. El berguero está de que Miguel me va a regañar. Y hasta ahorita estoy pensando en eso. Y ya te echaste otra vez. Supuestamente te la estabas ganando. Pensaba. No le agrado a la... A todavía así como cuñado. Todavía como Miguel, pero como cuñado. Entonces hay que invitarla a comer a un lugar especial para ella. Va a pensar mal. Tal vez va a pensar otra cosa. Que lo estás comprando. Ajá. Pues si ya lo quiere agarrar así, pues que lo agarre. Si le quedo el saco porque se lo ponga. A huevos. No. 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 Gracias.